Hola, muy buenas a todos chicos. Antes de empezar, quiero comentar que he cambiado de micro, ¿vale? Y me gustaría que me dijerais que tal escucháis ahora la nueva configuración, tanto de mi voz como del audio del juego. He bajado sustancialmente el volumen del audio del juego, porque tengo la sensación de que este nuevo micro se escucha un poco más bajo que el anterior. Y como quiero que mi voz se escuche por encima, obviamente, del sonido del juego, pues he bajado el volumen. Pero, de todas formas, cuando veáis el vídeo, pues me decís que os parece tanto el audio de mi voz como el del juego. Lo que vamos a hacer hoy es grabar una partida de operaciones de cementerio con una petición que me hizo un suscriptor, que es jugar aquí en locura, yo jugando con el químico y poniendo de compañeros a electrocerebros, la estrella del cricket y el electricista. Así que vamos a hacer una partida en solitario. Tengo que decir también que esta partida la tengo ya grabada, solo que justo cuando me puse a grabar fue cuando se me estropeó el micrófono. Y se me escucha hablar, pero con demasiado ruido y bueno. Además, en la parte final del vídeo hubo una serie de cosas extrañas que... Bueno, he preferido no publicar ese vídeo y hacer uno nuevo, pero viendo que mi micrófono se escucha todo lo bien que yo creo que podría escucharse, pues voy a usar este vídeo un poquito como prueba y ya vosotros me decís que tal se escucha con esta nueva configuración. Vale, vamos a empezar con electrocerebros, luego vamos a invocar al electricista y por último a la estrella del cricket. Y vamos a ir a plantar en C. No sé por qué me están dando lagazos ahora. Va el juego realmente mal estos días, la verdad es que... Es increíble lo mal que funciona el juego últimamente. Vamos a poner a Mr. Toasty por aquí. Me gustaría poner un robot orbital, pero no sé hasta qué punto voy a poder tenerlo controlado. Vamos a poner aquí... Un explosivo, por ejemplo. Aunque no sé yo. Y aquí uno de estos. Y este lo vamos a reservar para una estación de curación. Y bueno, la otra partida la verdad es que... Exceptuando una oleada donde mis compañeros se fueron a morir de cara a las plantas, la IA se comportó bastante bien y conseguimos pasárnoslo sin demasiada dificultad. Espero que en esta partida se comporten igual de bien. Lo bueno es que los personajes que me ha elegido esta persona para hacer la petición tienen bastante daño todos. El electricista tiene un daño increíble, electrocerebros tiene un buen daño, la salida del cricket tiene un daño elemental brutal también y post saturación. Así que de daño vamos bien, porque obviamente el químico, a pesar del handicap que tiene, que tienes que pegarles desde muy muy cerca, es letal este personaje. Para que me conozca desde hace meses ya sabe que es mi personaje del juego favorito. Así que... Así que... Joder, vaya guisantazos, me están dando... De verdad, que rabia de lag en el juego. El otro día... Por anoche... Entramos a jugar a multijugador. Había un lag, pero lag a nivel de que iba jugando con el ingeniero... Iba jugando con el ingeniero... Iba a poner el martillo neumático y le di al 3 como 5 veces y a la sexta ya me puso el martillo neumático. Y la gente empezó a salirse de la partida porque yo creo que entre el lag que había y que tampoco parecían muy buenos, la gente empezó a salirse de la partida. Y llegó un momento en el que en el equipo de zombies éramos como 7 personas y en el equipo de plantas eran 2. Y fue una partida absurda en plan de me voy a quedar hasta el final por conseguir el dinero completo, pero luego me voy a salir. O sea, es que ni siquiera me molesté en seguir matando a la única persona que quedaba en el equipo contrario. Me parecía absurdo estar 7 zombies disparándole a una sola planta. O sea, es que es obvio que la vamos a matar. Es que ni siquiera me quiero llevar una asistencia o una posible baja. Quiero exterminar la partida, llevarme el dinero y ya está. Cactus, que no pongas papas. Los cactus siempre tienen que ir poniendo papitas. Mira, Mr. Toxting menos, ¿eh? A ver, ¿dónde está el electrocerebros que tengo que curar? Está ese hombre por ahí matando a todo Dios. Y le da igual su vida. Dice que tiene que matar a las plantas. Bueno, pues quizás no ha sido la mejor de mis estrategias poner aquí un robot explosivo. Porque hay bastante distancia del jardín. Así que no sé hasta qué punto este robot va a ser eficiente aquí. Pero bueno. Eh, cactus, que te he visto las intenciones. Joder con la manía. Asco de lagazos, en serio. Es que me dan muchísima rabia. ¿Qué, a dónde vas, cactus? Y luego se tiene que poner a dejar papitas por ahí. Me matará a estos porque son peligrosos. Vamos a ver. Bueno. Y ahora se pueden atirar tracas. Mientras estoy grabando. No tienen otro momento que no estoy grabando. Para ponerse a tirar tracas. Voy a silenciar el micro, chicos, un momento, ¿vale? Lo siento. Pero no quiero que se escuche tanto ruido por aquí. Hasta luego. Malo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 La de los pop smarts. Dejadme en paz, plantujos. Tú te has equivocado de científico, amigo. Bueno, pues parece que no. Que esta vez nos ha bugueado. Menos mal. No quería volver a grabar un vídeo, porque obviamente no iba a subir un segundo vídeo bugueado. Porque... Me pidieron... Me hicieron una petición de jugar con All-Stars. También me pareció en este jardín. Y la oleada se me bugueó. Yo le pregunté a la persona que me hizo la petición si le importaba que el vídeo estuviera así o si quería que estuviera otro. Me dijo que no le importaba. Pero... Ya no me parece serio. Es decir... La gente que me hace las peticiones no tiene la culpa de que el juego esté bugueado. Igual que yo no la tengo, ¿no? Pero... Que no me parece bien. Madre mía, cómo reparte este hombre. Qué barbaridad. A ver, a ver. Que le están pegando a mi robot por aquí. Y eso no me gusta. Cactus, que no cargues el tiro. Madre mía, Cactus. ¿A qué te han dado? Te han dejado el lomo nuevo. Este mira... Es que míralo. Va enfilado por las plantas. Os pido disculpas también porque... Se escucha mucho ruido, ya os digo, en la ciudad. Estamos en fiestas y... Parece que lo quieren celebrar. Por alguna razón. Bueno. Pues vamos ya con la oleada... 10. Me tiene que venir ese jefe. No me puede venir otro. Ah, no. Me tienen que venir dos, ¿sabes? Si no quieres caldo, toma. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué le dispara al robot? Está todo loco. Eh, eh, Cactus, Cactus. ¿Qué te pasa? Me ha enfadado el Cactus. Joder. Es que este hombre, madre mía, va enfilado por las plantas. Es que va a morir aquí. Ay, ahora se sube por ahí y a mí me dan por culo. Ay. ¿Por qué el electrocerebro Si este siempre está muriendo Por algún lado Este va a su rollo ¿Sabes? Está el equipo y luego él Vamos a ir A ayudar a la estrella esta Del cricket Tengo la sensación de que no estoy haciendo nada más Y curar a mis compañeros Pero es que tampoco se puede hacer Mucho más ahora mismo Porque acercarme a Tronquito Es morir Madre mía, Tronquito, chico No me ha matado al robot Hay que deshacerse de todos los matojos estos Primero Las plantas pequeñitas Pero la bola no sé ni dónde se ha quedado Hay que deshacerse de ellas Y luego ir matando a los troncos Pero claro Conocire Madre mía, si es que mira como me deja el culo O sea, barbaridad Y eso que todavía no se ha puesto azul ¿Sabes? Y eso que todavía no se había puesto azul El amigo No te metas con el doctor zombie No, no, ya Vamos para la zona de aterrizaje A ver si se acaba esta tortura ya Porque yo no he hecho nada para merecerme que me quemen de esa forma, ¿sabes? Soy un pobre científico Ah, mira, muy bien Bolzar, muy bien Has puesto ahí un parapeto Para que se lo coman las plantujas Muy bien ¿Dónde está el electricista? Porque es que no me sale su barra de vida Porque está a punto de morir Mira, no me sale su barra de vida Que falso Pensando que estaban todos mis compañeros curados ¿Sabes? Una mierda empapelada Voy a poner aquí que se acerquen Aunque sean tres segundos Que se acerquen aquí y no mueran Que falso Yo que me guío siempre por la barra de vida Que les sale a ellos A los propios personajes encima Y yo pensando que estaban todos mis compañeros curados Y tenía el electricista medio muerto Porque no me salía su barra de vida Vaya mentira De verdad Que este juego, como veis Funciona de puta madre Bueno, pues vamos a terminar el vídeo No, estadísticas no Comprando un sobre de 15.000 Que bueno, para lo que me han dado y nada Podrían haberse lo ahorrado Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Por favor comentadme lo que os he dicho del audio Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!